Muy bien, hoy en Decisiones Informales vamos a hablar de seguridad y educación vial, por eso recibimos al director del Instituto de Seguridad y Educación Vial, Arturo Borges. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, gracias a usted, Lucía, Victoria, Jocas, es un gustazo estar por acá. Siempre es importante estar hablando de este tema, en cuanto a, para ir mejorando en lo que tiene que ver con la seguridad vial, ¿cómo, desde tu percepción, de tu conocimiento, cómo manejamos los uruguayos? ¿Bien, mal, más o menos? ¿Te tengo que contestar desde el punto de vista técnico o lo que siento? Lo que sentís, manejamos muy mal. Lo que siento no lo puedo manifestar al aire. Pero, y nosotros nos conducimos, es decir, no es el que anda solo, los dos actores, el peatón, el ciclista, el peatón o conductor, que son los actores que tenemos en el tránsito, y conducimos como nos permite el sistema. Entonces, el sistema es un sistema que permite una anarquía, realmente, desde que, cómo te otorgarán el permiso de conducir, la fiscalización, y la gente que hoy estamos con una agresividad en el tránsito realmente importante, bueno, y nos conducimos, como creemos, alguna gente conduce bien, otros se conducen mal, que son dos cosas distintas, conducir y conducirse, pero todos nosotros creemos que la génesis está en cómo nosotros salimos a la vía pública, pensamos qué somos. Es decir, cómo planificamos nuestra vida en el tránsito. ¿Tenemos algún ejemplo para decir, bueno, esto es lo que deberíamos hacer para reducir la cantidad de casos fatales? Ahora estaba sentado allí, mirá, he escuchado a ustedes, estaba haciendo un poco de memoria, entre domingo, lunes, martes, 12 muertos. Una barbaridad. 12. Entonces, hoy tendríamos que estar diciendo, bueno, la prensa, dos o tres días, violentos. Ahora, como se dice, Arturo, en el corto plazo, hace unos días instaló una discusión, una polémica, a raíz de un comentario desde la UNASEP, que están pidiendo que sea más exigente el examen teórico para sacar la libreta de conducir. ¿Es por ahí? ¿Es suficiente? Es una parte, la teoría es una parte, la otra es la práctica. Es decir, no se pueden hacer las dos cosas a la vez. De hecho, hubo una encuesta que se hizo donde se preguntaba que iba manejando con un instructor en el auto y las preguntas que hicieron, el propio conductor que está aprendiendo no respondía a una pregunta de primero de escuela. Y eso nos dio vergüenza, ¿no? Vergüenza ajena, vergüenza propia. ¿Pero tendría que mejorar el teórico? ¿Es muy básico? No, el teórico está bien, pero para tener el teórico mucho más difícil, le tengo que proporcionar material para que el individuo estudie. Es decir, yo no puedo decir, bueno, voy a profundizar en la teoría, si no tengo por otro lado, ¿qué permite al individuo prepararse? ¿Sabés lo que pasa? Yo creo que terminamos siempre en lo mismo y capaz que estoy equivocado, pero me parece que gran parte de cómo nos manejamos los uruguayos también es un tema cultural. O sea, todos nos manejamos a rigor. O sea, si vos tenés un cartel de pare y sabés que si no parás y hay un inspector fiscalizando, te pueden multar y capaz que seguís de largo. O sea, y hacés lo que querés y hacés lo que se te canta y hay gente que se cree que es la dueña de la calle y pasan los accidentes que pasan. O sea, todos nos vendieron un verso que con los radares iban a bajar los accidentes de tránsito. ¿Bajaron realmente los accidentes de tránsito? Mirá, en las zonas que están los radares han sido efectivos. Nosotros estamos a favor del radar. El radar es una herramienta en el mundo entero, no vamos a decir acá, en el mundo entero. En Europa tenés radar por tramo. Tenés en un kilómetro y tenés el otro y te calcula automáticamente y la multa. Y después te llaman por la policía a ver por qué no paraste. O sea, tenés un abogado a una comisaría a responder. Si no la pagás y te fuiste. Entonces son sistemas que, bueno, en otros países es educación, pero si hacemos eso acá es represión. Entonces confundimos los temas. A ver, yo necesito un individuo responsable, educado, que entienda que es un ámbito de convivencia. Pero hoy, si no le damos la formación adecuada, tanto teórica como práctica, y antes de que el individuo vaya a dar el examen teórico, necesita que una escuela de conducir le explique la normativa lo que quiere decir. Porque si el individuo va a dar el examen teórico y media hora antes lee un librito, memoriza y responde... Ahora, Arturo, ¿qué le responde a aquellas personas que dicen bueno, todo esto de las escuelas fue un negocio, ¿por qué yo tengo que ir a una escuela, estudio por mi lado? No es lo mismo. Mirá, un individuo que aprende a conducir por autónomo está al borde del suicidio así, raro. O que le enseñan familiar. O criminal. Claro, hay una barrera muy, digamos, delgada entre hacer un crimen o volverse un suicida. Tenemos comportamientos suicidas nosotros en el tránsito. El deporte extremo de mayor preponderancia que tiene Uruguay es conducir, ponete en la vía pública. Hay gente que no debería estar en la vía pública, no se le debería permitir. Ahora es que yo con un examen teórico, y yo apoyo lo que dijo la UNASED, estoy de acuerdo, es con eso solo que yo logro, es decir, individuo, salva, estén un buen conductor, tiene que haber una formación previa obligatoria en las escuelas de conducir y después que vaya y se presente al examen teórico. ¿Examen práctico en rutas, por ejemplo, no hay? No hay, no hay. Bueno, y el sistema pasa por ahí. Entonces, ahora, si tú me decís, hoy hay que permitir que acá de Montevideo se salga con el aprendiz a la ruta, como está este contexto, te digo, no. Nosotros lo hacemos en un contexto cerrado donde damos una clase de dos horas con simulador, el individuo se prepara, le ponemos algunos elementos de estímulos negativos para que resuelva y lo ponemos a altas velocidades. Porque, ¿cómo podrías oír ir, si hablábamos ahora fuera de cámara, cambió la historia? Sí, el área metropolitana se extendió hasta prácticamente los 50 kilómetros que salí de Montevideo, cualquiera de las rutas, las 5, la 1 o la intermaniales. Además de que creció mucho el parque automotor, ¿no? Exactamente. Entonces tenemos un espacio que nos quedó chico, que tiene medidas de Hipodamo de Mileto, 450 años antes de Cristo, que ahí surgió el tema de la seguridad vial, y hoy tenemos las mismas medidas que se tomaron en aquella época. Con un parque automotor que dejó la cancha, hablábamos con Jocas, anteriormente la cancha está chica. Sí, pero hay autos más veloces para rutas que cada vez van más despacio, o sea, es como que es contradictorio. Claro, porque tú hablas de los radares que hay en otros países, pero manejan también otras velocidades que acá no las estamos teniendo. Y bueno, y tienen autopistas. Claro. O tengo autovías, pero nosotros acá en Uruguay tenemos velocidades de autopista en rutas convencionales, donde tenés al peatón cruzando al mismo nivel que el auto. Eso es imposible de hacerlo. Entonces yo creo que, bueno, se han mejorado las rutas, eso obviamente no se puede discutir, que hay una mejora de la estructura vial sustancial. Pero en vez del conductor aprovecharlo para su seguridad, extrema, pasa a velocidades inadecuadas para lo que es la resistencia humana. Entonces nos dicen, sí, ¿por qué 45, 75? ¿Y usted sabe cuánto resiste un golpe a cero y supervive? Entre 60 y 70 kilómetros. Los demás están todos muertos. Nosotros cuando hacemos los dictámenes periciales, investigamos nuestra tarea en la investigación del siniestro, encontramos que el individuo se mata sin saber por qué. No subo por qué. Célular, pavimento rebaladizo. Y yo no... El individuo se compra un auto. El velocímetro dice 240. Y se cree que tiene derecho a ir a practicarlo a la ruta. O sea, se lo dan el viernes y el sábado sale con la familia. Es lo más, digamos, común que puede parecer. Y además, ¿qué te dice el individuo? Hubo un cambio generacional tan importante. ¿Saben qué? ¿Qué estamos descubriendo? Que hoy se están integrando al parque automotor gente que hace 20 años había dejado de conducir. Entonces, ¿qué sucede? El individuo renueva mediante un examen médico. No hay un examen de rigor para saber si está vigente. Se compró el auto porque va a ser una automotora. Bueno, y gracias a Dios que la gente puede llegar a esto. Y sale a la ruta. La ruta es entrenamiento, tanto físico como psíquico. Sabés que pasás al doble de velocidad que en ciudad y tu tiempo de reacción a la hora y pico que estás manejando, que estás conduciendo, tu tiempo de reacción es distinto. Entonces, tenemos ruta siglo XXI. Autos, ponés siglo XXI. Puede faltar, pero hagamos una comparación. No, rutas que han mejorado, que se trata de poner al siglo XXI. Vehículos con una tecnología increíble, siglo XXI. Leyes que hoy están tratando de contener el sistema, también siglo XXI. El conductor maneja con el siglo XIX. Ahora, volviendo a lo que te decía Lu con respecto a los exámenes teóricos y al práctico. ¿No debería buscarse también una rigurosidad mayor en un examen psicológico del que se le da una libreta de conducir? Podría ser, pero eso funciona solamente en el caso de los profesionales. No hay experiencias en el mundo. Y bueno, lo que pasa es que los profesionales... ¿En ninguna parte del mundo sucede eso? Para el profesional sí, para el novel conductor no. Entonces, no lo puedo decir en ninguna parte del mundo. De los países que yo conozco y trabajo... Porque vos ves la violencia que hay en el tránsito. A no ser que sea una persona, no sé, bipolar o algo muy drástico, ¿cómo te das cuenta de que tiene reacciones violentas? Digo, no es tan fácil. No digo que sea fácil. Simplemente pregunto si con un examen psicológico no podría mejorar. Nosotros creemos que... El tema es el después para mí. Si esa persona tiene un hecho violento y es denunciado, para mí la libreta por puntos es una cosa excelente, que se le empieza a quitar puntos a la persona. Y si seguís cometiendo errores o violento o cometés infracciones, te quedás sin libreta. ¡Chau! Es el permiso por punto. Libreta no existe. Bueno, sí. El tema es un permiso. Ese permiso por punto es una de las mejores medidas en el mundo entero por la eficacia de lo que ha logrado. Pero hoy, por ahí ves un siniestro de tránsito. Hemos visto fallecidos. El que mata no tiene el permiso para conducir. No pasó por un examen. Y yo no sé si la justicia penaliza eso. Te querés matar. O es una falta grave y nada más. ¿Por qué no? Porque el juez te dice, lo único que le falta es el trámite administrativo. Porque todo el mundo de los testigos que tiene, dice que hace 40 años que conduce. Perdón, es un delito. Si hay un fallecido... Es un delito. Y mirá, todo el sistema es perverso, Lucía. Yo no soy el Duin, la verdad. Pero cuando ves algunas realidades, vos no podés comprender lo que se piensa de arriba hasta abajo. Y esto es un problema político realmente que habría que, el otro día mencionábamos, como una especie de pensamiento en voz alta. Y yo no sé si no hay que tercerizar los exámenes prácticos. Entonces, eso es porque hablás de corrupción. No, le saco el problema a la política, de un tema que no puede resolver. Que no sea a nivel municipal, decís. No, no. Puede ser teórico o puede ser a nivel municipal. ¿Y el práctico? Pero el práctico no. ¿Y un privado? Claro, por ejemplo, la impresión técnica vicular está tercerizado. El examen médico está tercerizado. Sí. Los peajes están tercerizados. La pintura de la ruta está tercerizado. Quien coloca las señales es igual. ¿Y por qué? Dame el examen práctico que una intendencia consiga en un privado y capaz que se le saca un problema que hoy no puede resolver. Que resuelve en el centro de la capital y en la periferia de cualquier intendencia en el interior no se controla. Digamos la verdad, porque si no estamos diciendo cosas que vivimos todos los días. Sigue pasando que la gente se va a algunos lugares específicos a sacar la libreta porque es más fácil. Sí, sí, claro. Nosotros los uruguayos, como decía Joca, tenemos un problema, no un problema cultural, porque podríamos ser el problema cultural si yo al individuo lo educo y después falla, erra. ¿No? O como decías tú, la licencia por punto es buena porque va a reeducar al individuo que comete una falta. Primero lo tengo que educar, porque si no lo educo no puedo reeducarlo. O sea que ahí hay un error de concepto. Y el otro es decir, bueno, yo necesito formar el individuo que entienda que el permiso de conducir es un privilegio, no un derecho que tenés. Tenés que demostrar que podés andar solo. Entonces yo creo que para generar conductores responsables hay que hacer un examen realmente importante, cambiar el rigor que se tiene en lo que amerita la hora, porque todos estos siniestros, estos 12, 13 muertos que tuvimos en 12, 3 días, se puede explicar perfectamente lo que ocurrió. Es decir, uno descubre qué pasó. ¿Qué ves detrás de esto? ¿Inorancia? Hay ignorancia. Nadie le explicó lo que era una curva, lo que era una moto, lo que es la velocidad, lo que es una rotonda, lo que es el alcohol. Ahora, Arturo, al principio de la nota decías también el tema no solo de los conductores, hablaba de los peatones y ahí también va en el tema de la educación desde los inicios de nuestro crecimiento. Claro, yo hablé, estamos hablando de todos los actores. El peatón tiene, hoy tenemos, después del virrodado está en segundo lugar el peatón. Sí, un 27%. Lo de las motos es terrible, ¿no? O sea... No, pero como peatones cruzamos a mitad de cuarenta, es un semáforo a tres meses. Es parla de donde viene el tránsito. Y las motos y los delivery contramano y te sale una moto de cualquier lado, o sea, ¿a quién no le ha pasado de que vas a cruzar en verde y de repente te viene una moto en contramano y dices... Bueno, o sea... La moto... Eso es moneda corriente todos los días. La moto, la bicicleta, el monopatín, la moto eléctrica, que está sin regular, el monopatín está subsumido en el reglamento del peatón. Arturo, el otro día hablábamos de un montón de semáforos nuevos que hay en la ciudad, zona de depósitos y demás. ¿Qué te parece? Porque nosotros acá, como simples ciudadanos, veíamos o notamos que es como un corte, como que no deja fluir el tránsito. Yo creo que... Bueno, somos la ciudad que además semáforos tiene en cuanto al territorio de Sudamérica. Sí, claro. Creo que andamos arriba de los 600 o andamos cerca de los 600 semáforos. Y ahora capaz que más también con todo lo que está sumado. El semáforo es un instrumento también bueno. Bueno, el tema que es lograr que la ciudad sea inteligente con una estructura que no se ha modificado en 200 años, es complejo. No es fácil para las autoridades tampoco armar elementos que puedan decir, bueno, acá... Y que estén coordinados. ¿Es tan complicado que se coordinen los semáforos? Bueno, tú sabes que nosotros hemos notado y acá no estoy... Hemos notado que hay cierta ahora mejor coordinación que hace un año atrás. Sobre todo en el caso del 18 de julio en las paralelas, por ejemplo. El tema de la ciclovía ha hecho que el 18 de julio ahora tiene una fluctuación y es mucho mayor que tenía antes de la ciclovía. Ahora, ¿qué pasó? Las transversales están todas trancadas porque se le dio más tiempo a 18 de julio. Pero el resto, hay lugares donde si no tenés un semáforo el peatón no cruza. ¿Están funcionando ya esos semáforos inteligentes que se iban a instalar, que iban a funcionar de acuerdo al tránsito en tiempo real o no? En la ruta sí. Acá en Montevideo lo desconozco. No te puedo responder eso. Realmente no lo sé. Porque hay horas puntuales donde los semáforos deberían cambiar, claro, funcionar, o para un lado o para el otro de acuerdo a la hora que hicieron. La noche de la mañana que a las 3 de la mañana. Tal cual. Ese es un elemento. Pero reitero, si yo en la escuela no le enseño al niño que hay una responsabilidad objetiva y le enseño a ser peatón, el individuo después sube a la bicicleta, no entiende lo que hace, se sube a la moto, no entiende lo que hace y después le das un auto. Entonces el individuo lleva la ignorancia en todas las etapas y modalidades en las que se enfrenta. Y hoy hemos cambiado, tenemos un tránsito realmente complejo con mucha gente que no le importa el otro. Y a veces, siempre repetimos, el tránsito es la caja de resonancia como vive la sociedad. Si entonces tenés una sociedad que vive agresiva, apurada, que hoy la velocidad es un valor social, todo es rápido y todo es ahora, el individuo hace catarse con un volante sin saber qué es lo que puede pasar después, como dijimos hoy. Yo quiero que pongan 100, 110 velocidad y usted va a andar a esa velocidad pero recuerde un golpe entre 60 y 70 usted no lo hiciste. Un individuo que no, porque hay gente que cree que tiene 6 servas, frenos ABS, control de estabilidad, una cantidad de situaciones que los sensores lo ayudan. Se cree que se compró un tanque de guerra, un acorazado alemán, error. Yo no puedo venderle a un individuo un auto y decirle todas las ventajas que tiene sin decirle pero mirá que es hasta acá porque las decisiones son tuyas, esto no te vuelve robot, las emociones son tuyas y bueno, la velocidad hoy está inadecuada, está matando más que el alcohol indudablemente, pero es un tema de conciencia que el individuo sepa y si tiene una mejor ruta y tiene una ciclovía, vemos la ciclovía, ¿para qué? Yo le puedo dar la mejor ciclovía, la mejor ruta, un imperito se limpia. ¿Para qué quiero? ¿Qué opinión te merece el tema de la ciclovía que se instaló? Y al principio nosotros no estuvimos de acuerdo en el lugar que se iba a ubicar, pero que es necesaria una ciclovía, obviamente que sí, tenemos que darle lugar. Ahora creo que podría haber habido con todo respeto otra alternativa y ahí creo que hay una desproporción entre un usuario y el otro. Yo creo que hay un elemento de desproporcionalidad importante en cuanto al uso de carriles con lo que es la ciclovía. Desde la Intendencia se decía en las últimas horas que se había duplicado la cantidad de usuarios. No tengo duda, no tengo duda. Ahora, hay cosas para mejorar y teníamos que haber empezado antes de que se pusiera a funcionar explicarle al usuario de Montevideo que cambió el estilo de cruzar 18, cambió el estilo de andar en la bicicleta y cambió el estilo de cómo circulás en el auto. Al peatón, por ejemplo, ¿sabés que no le da el tiempo para cruzar 18 si los individuos que están con el auto arrancan antes de que termine de cruzar y se paran en la ciclovía? Los peatones se paran en la ciclovía. Ayer lo vimos. Otro detalle, San José, ¿se podía utilizar? Bueno, si se podía haber utilizado San José hubiera probado con Colonia, por decir algo. Ahora está consumado, lo que hay que hacer es ayudarle a la gente a educar. Pero San José, yo tengo que poner al ciclista de frente al tránsito. Sin embargo, hoy el ciclista viene hacia allí desde la Plaza Independencia y le pasan los ovnios y los autos y lo probé y te da cierto temor. Entonces yo le cambio la circulación, hago como el peatón en la carretera. Siempre de frente. Claro, entonces le cambio y el carril que va frente, la Plaza Independencia, que vaya viendo qué viene de frente. Esas son técnicas. En 18 y 7 tienes que ponerle al peatón un contador numérico que sepa si le conviene arrancar o quedarse y volver a hacer la vereda. Claro, va a saber el tiempo para que sea. Es una etapa que nosotros queremos colaborar, pero precisamos de las autoridades que también hagan lo suyo. Ahora Artura, tenés gente de mentes como ese video que se viralizó de la moto. Ahora hubo otro más. Hubo otro más. Sí, hubo otro más ayer. Y van a ser sancionados. Y bueno, siempre va a haber, pero eso pasa en propio, la Rambla, la Vida Italia. No es porque es la ciclovía. Pasan cargolados. No podemos decir que hubo 3, 4 siniestros en la ciclovía y después tenemos 50 en todas las esquinas de Montevideo. Es un tema que hay que acomodarse. La ciudad lo precisaba, se fomenta y no me cabe duda que va a aumentar. Ahora lo que hay que hacer en la práctica es acomodarse a ese nuevo estilo de peatón, de conductor y la bicicleta tiene que ir con casco, tiene que ir con luces, lo que vemos en estos días que todos los que utilizan la ciclovía, ayer lo vi, le hice de punta a punta cruzando con roja. Ese es el tema. Algunos esperan y otros cruzan con roja. Claro. Hay una duda que tenemos, ¿se puede ir un padre con un niño de 6 años en la ciclovía? Lo hemos visto. ¿Puede irse con un menor? No sé, porque yo llego a la esquina a la transversal, lo tengo que bajar y lo cruzo y después arranco otra cuadra. Vimos un carrito que ocupaba prácticamente la ciclovía. Entonces, yo creo que hay que trabajar en formación, en educación y empezar desde el colegio para que el chico sepa qué cosas debemos cumplir con una responsabilidad ciudadana. Entonces, tú decías, bueno, si se fiscaliza o no. Y lo que hacemos nosotros acá, cualquier uruguayo, no lo hace ni como peatón en Europa. Ahora, ¿vamos a Europa? Y nos portamos bien. A nadie se lo corre cruzar a mitad de la madera. Nada. Andás en bicicleta como tiene que ser, en el auto como tiene que ser, ¿por qué? Porque si hay que te matan. Acá, bueno, y algo va a haber que hacer, pero es algo que la sociedad en su conjunto se tiene que empoderar que necesitamos un cambio. No le pidamos porque sabemos que es muy difícil que las autoridades se pongan de acuerdo para tener 19 exámenes de la misma manera. Tenemos exámenes distintos, con riguridad distinta y proporcionalmente y proporcionalmente estacionamos más en el examen que salir a la carretera o la ciudad. Hay tendencias que solamente hacen maniobras. Probó las maniobras y el conductor se fue. Sacámelo hasta la ciudad a ver si se sabe lo que es un pari y dónde tiene que detenerse. Pero yo creo que hay que regular, es el sistema, regular las escuelas de conducir. No cualquiera puede poner un cartelito coche-escuela. Eso está mal, realmente mal. Nosotros ahora tenemos con la Universidad de Valencia y paso una visita si me permiten, el 20 de marzo empieza el segundo curso de formación de formadores con un certificado universitario de Valencia donde hay 150 horas dedicadas a todos aquellos que son técnicos prevencionistas, estudiantes de derecho, recursos humanos, autoridades, inspectores y en las escuelas de conducir que es la primera vez en la historia que 15 y 16 países han logrado que Valencia armara un curso para darle un título a una profesión que no tiene título. Entonces yo puedo ser instructor y dónde está mi título. Entonces no existe profesión alguna que no pase por determinados exámenes, cualquiera, ¿verdad? Que uno va a la facultad. Entonces necesitamos regular las escuelas de conducir, imponerle a la sociedad que esto es en serio, que no nos podemos permitir en dos o tres días a 12 muertos esto es brutal, brutal. Tremendo. Arturo, muchísimas gracias por esta presentación aquí. No, al contrario. Nosotros como siempre un gusto de que estés aquí. El gusto es mío, a veces uno levanta un poco la voz. Claro, porque empezás a recordar las cosas que viste y si lo hubieras agarrado dos días antes, dicho obviamente con todo respeto, este no estaba acá, o preso o muerto en la cárcel, pero nadie se sube un volante y piensa que puede pasar, pero pasa. y no creamos conciencia, esto, no logramos tocarle el corazón a la gente. Y esto, todas estas discusiones de radar, de la biciclovía, todo, ya es que ha hecho hace seis o siete meses que se está hablando en todos los medios de seguridad vial. Eso fue positivo desde nuestro punto de vista. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos a...